Un concepto que era esto de que todo comienza con algo pequeño, que encajaba muy bien con el chip, porque justamente es como que la esencia del Nextel, o sea, el aparato no funciona sin el chip. Y puedes contarlo de mi manera, o sea, puedes contarlo desde el principio, desde el chip para adelante, puedes contarlo como recreación. Son recursos creativos que utilizamos y en ese momento nos pareció más interesante el ir regresando en cada ejemplo, ¿no? Tanto en la PyME como en el mismo Nextel y en el mismo producto que ya vende, que es la realidad, ¿no? Ah, bueno, esta fue una campaña así bien relâmpago. Nos pidieron la idea en 15, 20 días y en ese tiempo se tuvo que sacar la idea, producirla, ejecutarla y saber si le da la idea, ¿no? Para este comercial, básicamente es un comercial que no requería la típica movilización de equipos que se utilizan generalmente por una filmación común y corriente, ¿no? Sino que se utilizó una cámara de fotos de muy buena definición. En paralelo también se utilizó una cámara de video de alta definición pero que servía para las partes solamente como movimiento, ¿no? De hecho, el comercial pasa más por fotos y secuencias de fotos que por movimiento. Es que la idea era como ver el interior de la empresa. O sea, básicamente pasar la idea del comercial que es como una regresión igual. O sea, es como que el restaurante más grande va viendo cómo fue iniciándose y cómo inicia con el chip y cómo este es un potencial ayudante del empresario y del empresario a crecer y a desarrollarse. Fue un poco el tiempo porque fueron justo unos fines de semana medio complicados. Básicamente por terminar la gráfica final y hablar con Zepelkin para que desarrolle, para ver el tema de las retocas. O sea, aparte de que eso en el 3D, más allá de que sea complicado y tedioso con el tiempo, el tema de los renders son lo que más demora para ver el final. Aparte, incluso tenemos que entregar las fechas, tenemos que hacer depresión con las fechas por los diarios.